en esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con relación entre el multiplicador y el producto para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo que dice los tres puntos de comprende en una multiplicación primero de que cuando el multiplicador es menor que 1 el resultado es menor que el multiplicando segundo cuando el multiplicador es igual a 1 el resultado es igual al multiplicando y tercero cuando el multiplicador es mayor que 1 el resultado es mayor que el multiplicando y para poder explicar esto pues chicos vamos a desarrollar el numeral 2 que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera estima cuáles de los siguientes productos son menores a 4 quinto iguales a 4 quinto y mayores a 4 quinto o sea en este caso 4 quinto está representando lo que es el multiplicando ahí lo tenemos de cada uno de los literales ahora cómo lo vamos a contestar bueno de la siguiente manera si ustedes observan se darán cuenta que en el literal a 4 quinto por 10 séptimo se van a dar cuenta de que vamos a poner como dice estima cuáles de los siete puntos son menores a 4 quinto iguales a 4 quinto y mayores a 4 quinto en el literal a vamos a poner que mayor que 4 quinto y eso por qué porque en este caso 10 séptimo que es el multiplicador es que es mayor que 1 ahí lo tenemos ahora en el literal b se darán cuenta de que 4 quinto por 2 tercios se darán cuenta que menor que 4 quinto y eso por qué porque 2 tercios que es en este caso el multiplicador es menor que 1 por esa razón decimos que menor que 4 quinto ahora en el literal c se darán cuenta de que en el multiplicador tenemos lo que es un entero o un tercio o sea si nosotros lo convertimos a una fracción impropia veamos 1 por 3 3 más 1 4 tercios se darán cuenta de que 4 tercios es que 4 tercios se darán cuenta que es mayor que 1 por esa razón podemos decir nosotros entonces que mayor que 4 quinto y eso por qué dijimos porque un entero un tercio es mayor que 1 ahí lo tenemos continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a contestar el literal de por aquí chicos y si ustedes observan y si ustedes observan en el literal de tenemos lo que es 4 quinto por 1 y si ustedes observan el 1 que es en este caso el multiplicador es igual a 1 ¿qué significa eso? eso significa que podemos decir nosotros como respuesta de que igual que ¿que quién? que 4 quinto ¿verdad? ahí lo tenemos ahora en el literal e tenemos lo que es 4 quinto por 2 y si ustedes observan el multiplicador que es 2 es mayor que 1 por tal razón podemos decir nosotros de que es mayor ¿que quién? que 4 quinto ¿y eso por qué? ah porque el multiplicador que en este caso es 2 es mayor que 1 ahí lo tenemos y para terminar de explicar ya lo que es este tema pues chicos y chicas decimos nosotros en el literal f tenemos lo que es 4 quinto por 3 décimo y si ustedes observan 3 décimo es menor que 1 eso significa que podemos decir nosotros como respuesta menor que 4 quinto y eso por qué porque 3 décimo es menor que 1 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicio chao 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 Gracias.